Increíble transformación en pareja, esta es de las transformaciones que más me gustan. Pueden ver cómo empiezan con una forma física bastante mala, aunque sí que se puede ver que la chica tiene buena genética, a pesar de estar pasada de grasa, tiene buena genética, digamos que tiene un buen reparto de grasa. No se le ve tan mal como se le podría ver a otra persona con el mismo porcentaje de grasa, pero aún así obviamente están bastante lejos de ser saludables. ¿Ven? Como pueden ver, o sea, a ver, está pasada de grasa, pero aún así tiene un buen reparto. Se le va al glúteo, a los pechos, o sea, no se le va tanto al abdomen como a otras personas. Y aquí empezaron a entrenar. Siempre hay buen sentido del humor, eso es importante. Aquí los vemos entrenando, se ve que les cuesta meter los ejercicios aquí con su hijo, pero miren, aquí ya hay un cambio importante. Con su hija, perdón. Aquí hay un cambio importante. Las comidas, importantísimo, es importante también la parte de nutrición. Y miren aquí, o sea, cambio brutal. Y eso siempre sucede cuando las personas pierden mucho peso y es el exceso de piel. La piel sobrante, esto es bastante, pero bastante difícil de poder combatir o quitar solamente con ejercicio y buena alimentación. Esto en la mayoría de casos necesita cirugía, como pueden verlo aquí. Se han sometido a una cirugía y pues ya veamos cómo les ha quedado. Y aquí, totalmente diferentes. No se pueden ver cómo es que han quedado después de la cirugía, porque muchas veces suelen quedar cicatrices notorias en algunos casos. En otros casos, no tan notorias. Dependiendo, obviamente, de qué tan bueno sea el cirujano o qué tan buena sea la cicatrización. Es decir, depende también del tipo de piel y la genética. Pero sin duda, sin duda, muy aparte de todo esto, es un gran cambio no solamente a nivel físico, sino a nivel de mentalidad y estilo de vida. Que es muy importante para poder mantener los cambios en el tiempo. Porque no solamente se trata de llegar, se trata de mantenerlo. Y esto también suele ser difícil en algunos casos. Obviamente, considero que es más difícil conseguirlo, considero que es más difícil subir la montaña que mantenerse ahí. Pero aún así, también requiere mucho esfuerzo, mucha fuerza de voluntad mantener esos cambios. Y sin duda, mucha gente puede decir, no, es que ya no lo vas a conseguir, no vas a quedar tan bien. No, sí que se puede. Todos podemos ser una mejor versión de nosotros mismos. Nadie está diciendo que vayas a ser un supermodelo, vayas a ser un competidor fitness. No, no, no. Pero todos, sin importar cuál sea nuestro punto de partida, podemos mejorar. Y sobre todo, es importante que podamos potenciar nuestros puntos fuertes. Porque, por ejemplo, una persona de estructura ancha, probablemente nunca se vea 100% estético. Ni con los músculos súper cortados o marcados, en la mayoría de los casos, algunos sí. Ni probablemente con una cintura súper estrecha, no. Pero probablemente, sí que pueda sacar ventaja de una genética o de una estructura más ancha. Para tener un físico como más grandote, más imponente. En el caso de las mujeres, para tener un físico como que más voluptuoso, con más curvas. Cosa que no pasaría de repente con una persona que por sí tiende a ser delgada. Obviamente, le va a costar muchísimo verse con curvas, en el caso de las mujeres, no con buenas curvas. O tener un físico ancho, imponente, en el caso de los hombres. Así que nada, sin duda, un excelente cambio físico. Y muy importante tener en cuenta esto. No ponerse limitaciones de que no, yo no la puedo conseguir, yo no lo puedo conseguir. De que, ay, no, que ya es muy tarde. No, tengan en cuenta también que no es que sean jovencitos de 18, 20 años. No, muy probablemente tengan bordeando los 35 años. Y eso no es un limitante en lo absoluto. Han conseguido un excelente cambio. Sin importar nada, lo han conseguido. ¿Y tú qué esperas para conseguirlo?